ser de esas personas que aún no entiende que internet ha acortado ese asunto de la presencia y lo ha vuelto un tema un poco más abstracto pues vaya pensando en esto el asunto de la presencia ya únicamente es un concepto porque porque me permite por ejemplo estar en la ciudad de bogotá justo a la medianoche aquí está y no tener que faltar al programa gracias a la tecnología puede estarme moviendo por donde quiera y puedo estar conectado directamente con ustedes justo desde donde me encuentre nosotros estamos en diferentes lugares del continente bueno yo ni siquiera en el continente de hecho estoy en el aire sobre el continente y al final nos está yendo muy bien únicamente con teléfonos celulares pues yo la verdad se va traje más que mi celular exclusivamente claro que aquí está conmigo pero también traje una buena cámara no soy muy buena en esto de hacerme autocámara sin embargo mi querido amigo si somos estrictos en la definición de la palabra no estamos haciendo precisamente telepresencia porque su significado se va tiene que ver más con hacer que una persona parezca que realmente está en un lugar venga yo le explico mejor con esta imagen esto que usted está viendo es nada más y nada menos que una sala precisamente de telepresencia esas pantallitas que deben ser mínimo de 50 o 60 pulgadas tienen micrófonos sonido envolvente y además tienen un ancho de banda buenísimo para evitar la latencia y la demora en el retorno todo esto tiene el objetivo de generar la mayor sensación de presencia de quienes que se estén transmitiendo y no perder la comunicación no verbal que según 25 y 55 por ciento de lo que realmente comunicamos nuestro trabajo desde lejos para luego construirlo juntarlo y hacer que esto funcione todo este despliegue de la producción de mandarnos por diferentes ciudades y diferentes países es precisamente para esto para poder entender y hablar con total propiedad del tema de la telepresencia hablando de telepresencia yo estoy en una de las librerías más famosas de la ciudad de buenos aires en argentina se llama el ateneo y es una librería bellísima donde por algunas otras razones que entenderán no puedo hablar definitivamente muy alto para poder ver el tema de la telepresencia Finalmente, esa señora lo que hizo precisamente fue aplicar el concepto de telepresencia en toda su palabra y llegó hasta allí con un iPad, con un segue, para que hiciera fila por ella. Pues Buenos Aires lo que sí tiene son muchos parques y no sé si el robot querrá caminar por aquí. Yo veo que Sebastián está tan animado con este cuento de la telepresencia que muy probablemente en unos cuantos días me veré transmitiendo versión beta con un computador y no con un compañero al lado. Sebastián, yo creo que es mejor que lo pienses bien, chévere, disfrutar de los parques mientras trabajas y eso, pero no sé, también te necesitamos ahí presente. Cris, aunque sabes que yo no me imaginaría dejar uno de esos aparatos, 10 millones de pesos, es que imagínense, 10 millones de pesos, uno solo en la calle, eso lo encuentro uno desvalijado simplemente con voltear la esquina. Lo que sí está trayendo esto de la telepresencia es algo que se llama el teletrabajo y que probablemente se está popularizando o que está entrando a muchas de las compañías que tenemos en este momento en nuestro país. Eso debe ser una cosa muy buena, imagínense. Primero que todo, usted podría ir a trabajar, bueno, supuestamente ir a trabajar en pijama sin llevar corbata. No me toca aguantarme este trancon horrible para llegar a ningún lugar porque simplemente estoy desde mi casa. No hay que llevar ningún tipo de recipiente para sus alimentos, ni tampoco calentarlos en un horno microondas y sufrir ese martirio de que pueda cambiar el sabor de la comida. Y finalmente, no se puede trabajar desde la comodidad de su casa. Ah, bueno, y sin turbulencias. En eso sí tienes toda la razón Sebastián, definitivamente el teletrabajo tiene unas ventajas que no tienen los otros trabajos. Es que el solo hecho de estar en la comodidad de la casa de uno, mire, con los libros de uno, los materiales que uno necesita, eso ya es una gran ventaja. Sin embargo, Sebas, creo que es importante recordar que eso no significa que sea un trabajo que exija menos disciplina o menos rigor que un trabajo que se hace personalmente. Es más, en el tema de las entrevistas pasa exactamente lo mismo, porque un teletrabajo también tiene una entrevista. O hay muchos trabajos que se pueden ejecutar personalmente, pero que la entrevista se hace ahora por videoconferencia. Esta es una nueva herramienta que están utilizando las empresas para poder hacer entrevistas a personas sin necesidad de tenerlas al frente personalmente. Sin embargo, como les decía, las exigencias son muchas. Nosotros nos encontramos en el blog de Enrique Dance unas claves, unos tips que le vamos a enseñar aquí en versión beta para que si usted se está preparando para tener una videoentrevista, esta sea realmente exitosa. Las videollamadas o teleconferencias son métodos que la tecnología nos ha posibilitado para hacer que la comunicación entre dos personas o un grupo de personas sea cada vez más fácil y directa sin que importen las distancias. Sin embargo, con el paso del tiempo no solamente las personas han encontrado en las videollamadas una buena herramienta, también las empresas han empezado a utilizarlas para hacer videoconferencias, reuniones o, por qué no, una entrevista de trabajo. Pues si usted quiere saber cuáles son esos trucos que debe tener en cuenta para hacer una buena entrevista de trabajo desde su casa, con su computador, aquí en versión beta le damos algunos tips. Así que si quieres que ese puesto de trabajo sea tuyo gracias a una teleentrevista, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, practique. Es muy importante que conozcas la herramienta a la que te vas a enfrentar y que sepas cuáles son algunos de los problemas técnicos que podrías tener. Si en el momento de la entrevista pasa algo, no te preocupes y conserva la calma. Dará una buena impresión de ti si sabes mantenerte tranquilo y solucionar los problemas que aparezcan. Segundo, conozca la plataforma. Existen diferentes plataformas que prestan el servicio de videollamadas como Skype, Hangouts o FaceTime. Cada una de estas plataformas trae diferentes opciones para trabajos distintos, como compartir la pantalla o compartir un archivo. Tercero, la iluminación. Es muy importante que tengas unas buenas luces para tu entrevista y que de la misma forma cuides el escenario o lo que hay detrás y lo que también va a verse en tu cámara. Con las luces es vital que puedas tener una buena luz que ilumine tu rostro. No uses una luz que esté detrás de ti porque parecerás en un programa de protección de testigos. Hola, mi nombre es Cristina Incapié, estoy interesada en este puesto de trabajo. Y no se va a ver tu cara. Es mejor que tengas una luz rebotada en la pared o una luz que esté detrás del computador y pueda darte directamente al rostro. Cuarto, el espacio. Es muy importante que evites cualquier tipo de interrupción. Si vives con algunas personas en tu casa, por favor, avísales. Que todos sepan que estás ocupado y que este momento de la entrevista es importante para ti. Evítate pasar por una situación incómoda. ¿Dónde serás que te vamos a...? ¡Ay, qué pena estás ocupada! De la misma forma, es importante que cuides el espacio en el que te encuentras y también el ruido. Si estás en una calle por donde pasan motos, o carros, o perros, pues aunque no será definitivo, será un poco molesto para quien te esté entrevistando. Quinto, la vestimenta. Es muy importante que te vistas como si fueras realmente a una entrevista de trabajo. Te recomendamos que no uses camisas que tengan un patrón pequeño y repetitivo, porque esto puede causar un efecto llamado moiré que es bastante molesto para quien te observa. Tampoco utilices una camisa blanca sobre un fondo blanco, porque pareceremos unas cabezas flotantes. Si eres mujer y quieres usar maquillaje, te sugerimos que uses un poco más de lo que generalmente usas, pues en las cámaras el maquillaje suele verse un poco distinto a cómo se ve naturalmente en la vida real. Claro, ten cuidado y por favor no te exageres. Y por último, vístete completo. No estés tranquilo ni creas que con vestirte solamente en la parte superior vas a estar bien. ¿Qué tal si pasa algo en medio de la entrevista que tienes que ponerte de pie y todo se da en cuenta que estás en pijama? Te recomendamos que observes a los presentadores de noticias. Así podrás ver cuáles son las formas y los colores de ropa que funcionan perfectamente con las luces y la cámara. Sexto, mira a la cámara. Es muy importante que mires a la cámara para que tu interlocutor sienta que lo estás mirando. Por eso te recomendamos que minimices la ventana y la pongas lo más cerca que puedas de la cámara de tu computador. Así, cuando mires la ventana, miras a la cámara y miras al otro. Séptimo, la postura. Si utilizas un computador, una tablet o un celular, es importante que los pongas sobre alguna superficie, una mesa o unos libros para que el computador pueda estar a la altura de tus ojos. Por último, te recomendamos que tengas en cuenta que el audio siempre llegará con unos segundos de retraso. Por eso es importante que vocalices bien, que escuches a tu interlocutor y que te demores unos segundos más en responder a sus preguntas para que la comunicación sea perfecta. Además de los tips que acabamos de darte, es importante que tengas en cuenta cosas fundamentales para que una videollamada funcione bien. Tener una buena conexión a internet es fundamental para que la videollamada no se caiga constantemente. Te aconsejamos que utilices un computador portátil y que tengas la tablet o el celular solamente como plan B. Tener una buena cámara es vital. Si tu computador no es muy antiguo, seguro funcionará perfectamente. Auriculares, la verdad no los recomendamos. Y por último, ten siempre a la mano papel y lápiz para poder anotar cualquier cosa que pueda suceder en tu entrevista de trabajo. Esperamos que estas recomendaciones te ayuden a tener una impecable entrevista de trabajo y, por qué no, a conseguir el puesto. Recuerde, una teleentrevista es como una entrevista real y si usted va de ya mal vestido, mal iluminado o con un perro ladrándote al lado, no vas a dar una buena impresión. Claro, es que eso depende desde donde usted lo mire, pero es que en ese caso el teletrabajo sí se vuelve una cosa muy dura. Aunque imagínese esto, IBM está trabajando desde los ochentas con ese tema del teletrabajo y ellos argumentan que necesitan lugares más pequeños y hacen ahorros hasta del 50% en el tema energético. Claro, es que no son los únicos que están trabajando en ese tema. Por ejemplo, el gobierno colombiano se encuentra dando los primeros pasos en este asunto desde el teletrabajo. Los cinturones han sido encendidos. Le solicitamos regresar a sus asientos y abrochar sus cinturones de seguridad. Desde el año 2008 se expidió el decreto 1221 donde se crearon, por decirlo así, algunas reglas de juego de lo que tiene que ver con el tema del teletrabajo. La persona que trabaje desde la casa debe tener los mismos derechos que una persona que se encuentre en la oficina. Suena tentador, mi querido amigo, pero la verdad esto de estar parada aquí frente a un espejo con una cámara tratando, Sebas, de hacer un buen plano, de tener una buena luz desde mi casa, no me parece lo más chévere y me está haciendo un poco de falta el estudio. ¿Qué te parece si miramos cómo terminamos este programa precisamente desde el estudio? Yo voy a practicar dos cosas que no he hecho antes, pero vamos a ver si funciona una. Es la teletransportación. Llegaré rápidamente desde mi casa hasta el estudio y además voy a llegar transformada, maquillada, arreglada, vestida como de suelo estar para ver si aumenta. Voy saliendo de mi casa, mi querido amigo, y nos vemos en contados segundos ahí en el estudio, ¿te parece? Sebastián, ya estoy aquí entrando al canal. Mira, terminé mágicamente arreglada, lista, cambiada, súper distinta de cómo estaba en mi casa y llegué hasta el canal. ¡Chachán! Saluda a la cámara. ¿Qué le pasa? Estoy haciendo televisión, ¿cómo se dirá? En fin, estoy haciendo televisión. Sebastián, ¿cómo venimos haciendo televisión desde hace mucho rato? Sí, pero pues ¿cuál es la diferencia? O sea, entraste con el celular grabándote un autovideo, que vamos a hablar hoy de autovideos. Pero estaba en otro país, después estuve en mi casa, estuve caminando por la calle, estuve en una librería hermosa en Buenos Aires, Argentina, estuve recorriendo algunos de los parques y ahora estoy aquí. Es la magia de la televisión y de nuestro trabajo. Bueno, yo estuve en una oficina de Medellín, estuve en calles de Medellín, estuve en mi apartamento en Bogotá, estuve en Bucaramanga, en un avión no sé dónde estaba grabando justo en ese instante y ya estoy aquí, pero no me estoy grabando un video. O sea, ¿cuál es todo el asunto para estarse grabando un video? ¿Cuál es el trasfondo del tema? No hay ningún trasfondo que podemos hablar de teletrabajo haciendo nosotros teletrabajo, es decir, cogiendo nuestros dispositivos móviles, Ebas, para conectarnos con una cámara simplemente y trabajar desde cualquier lugar del mundo. Pues no solo de eso, le vamos a hablar hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde no sabemos si andamos entre hologramas o personas de verdad veremos. Ahondaremos más sobre teletrabajo con nuestra invitada Luisa Salinas. Como 6 mil fósforos, pueden alcanzar casi 21 millones de visitas. Y Sebastián Jiménez nos cuenta sus experiencias desde el teletrabajo. Fósforos. Fósforos. Además de virales recomendados y todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología y no soy muy de a Versión Beta porque vamos a hablar precisamente de eso, del teletrabajo. ¿Cuáles son esos mitos que hay detrás? ¿Es realmente tan cómodo como nosotros pensábamos de sentarse en la casa a trabajar en pijama, de no preocuparse por un montón de cosas? Pues precisamente tenemos una invitada que nos va a esclarecer todo alrededor de ese tema. Pero eso luego, después de esta pausa, aquí en Versión Beta. Cris, ¿sabes qué? Estuve pensando en esta pausa que nosotros también hacemos todos los días eso de teletrabajo. ¿Cómo hacemos nosotros teletrabajo? El día que hagas las que hace Sheldon Cooper, que también tiene un robot que manda a trabajar, ese día estarías haciendo teletrabajo en Versión Beta. Voy en el camino, ya me parezco a Sheldon Cooper, soy psico rígido, falta esa parte. Pero no lo digo por eso, lo digo es porque nosotros finalmente estamos haciendo como una labor donde no estamos realmente en el lugar donde nos necesitan ver. Es decir, nos están viendo, por ejemplo, nuestros televidentes a distancia. O sea, ellos no nos están viendo directamente en sus casos, sino que están viendo una representación gráfica de nosotros a través de un dispositivo que llega por un cable coaxial o por un sistema de satélite. Calma, calma, calma. Eso se llama trabajar en televisión, no hacer teletrabajo. Y si no, preguntémosle a nuestra invitada, está hoy con nosotros Luisa Salinas, ya es líder de consultoría de la empresa Savanti. Lina, bienvenida a Versión Beta, ¿cómo estás? Hola Cristina, Sebastián, muy bien, muchas gracias. Lina, primero contextualicemos un poquito y contanos, por favor, ¿qué hace Savanti? ¿A qué se dedican ustedes? Pues mira, nosotros hace cinco años fundamos Savanti, es una compañía especializada en proyectos digitales y de software, pero básicamente comenzamos la compañía con una estructura 100% en teletrabajo. Hace más o menos tres años decidimos compartir esta experiencia, ya que pues somos una compañía totalmente flexible y pues digamos que tomamos la decisión de enseñarles a otras organizaciones cómo implementar estos modelos y que realmente sean exitosos y sostenibles pues en el tiempo. Actualmente pues ya tenemos 3.000 personas que tienen actuar acuerdos de teletrabajo de forma formal en empresas de mediano y grande tamaño y pues básicamente gracias al modelo que pues hemos implementado en cada una de estas. Nosotros estábamos hablando en la introducción de teletrabajo como el pensamiento de irse a trabajar desde la casa, desde la comodidad de su casa, en pijama y sin problema alguno que podría ofrecer la oficina de ir en un trancón, tener que llegar a saber qué se va preparando uno de almuerzo dentro de la oficina o qué va a llevar. ¿Esto sí es realmente tan cómodo o es que tenemos un concepto errado de lo que es el teletrabajo? Sí, digamos que normalmente teletrabajo es utilizar las tecnologías de la información para realizar tu actividad laboral dentro o fuera de un, ya sea de tu casa o dentro de otro entorno que pues no sea tu casa. Ese es un concepto que hemos venido manejando porque normalmente a ti te dicen teletrabajo y es trabajar 100% en tu casa. Básicamente eso, digamos que más allá de trabajar desde tu casa pues lo puedes hacer desde cualquier parte, ya sea de la ciudad, ya sea del país, ya sea del mundo. Entonces es como un término mucho más global. Digamos que básicamente teletrabajo tiene diferentes modalidades y una de esas modalidades es trabajo suplementario que básicamente está muy relacionado con trabajo en casa. Ese trabajo suplementario es donde la organización a ti te dice claro, yo requiero que tú vayas y estés desde tu casa pero unos días específicos que tú acuerdas con tu jefe o con tu líder dentro de la organización. Eso implicaría, Luisa, que yo pueda utilizar perdón, mi dispositivo móvil, es decir, mi celular para trabajar. Puedo estar en la calle con unas amigas tomando café y puedo trabajar desde ahí, si tengo un paseo familiar no tengo necesidad de decir que no, sino que me puedo llevar mi dispositivo para trabajar mientras paseo y ese tipo de cosas. Digamos que esa es una de las cosas que se lograrían siempre y cuando contemos con toda la tecnología dentro de las organizaciones. La idea es que tú puedas acceder desde tu computador a todas las aplicaciones que normalmente tienes cuando vas a la organización, igual desde una tablet o igual desde tu computadora lo puedas hacer. Más allá de que estés tomando un café o estés de pronto en un paseo con la familia es garantizar la disponibilidad a tu organización. Sí, puedes de pronto estar compartiendo con tu familia pero siempre y cuando estés realizando las labores o cumpliendo los objetivos que la organización te haya designado para que cumplas. No importa si estás en una reunión familiar no importa si fuiste a tomar café con tus amigas siempre y cuando estés realizando las actividades que se te han designado según la labor que tú realices. Luisa, háblanos un poquito, por favor, de comunidad, teletrabajo ¿de qué se trata esta comunidad y qué hace? Bueno, comunidad teletrabajo básicamente nació para relacionar organizaciones que quieren implementar modalidades de teletrabajo y personas interesadas en trabajar en esta modalidad. Entonces, básicamente inició hace aproximadamente 3 años ahí tenemos más de 5.000 usuarios no solamente de Colombia sino también de Suramérica y también tenemos de Centroamérica donde los centralizamos, tenemos información de valor donde las personas pueden enterarse de qué es este concepto tenemos casos de teletrabajadores que nos han contado sus historias y digamos que nos da generación de conocimiento para que sea mucho más sencillo entrar a hablar de este tema que hasta ahora pues es un poquito pues hasta ahora se está medio conociendo aquí en el país. En la introducción yo hacía un pequeño repaso por la ley o por el decreto 1221 del 2008 que estaban lanzando y que el gobierno decía que tenían los trabajadores que tener las mismas garantías si trabajaban sea desde la oficina o sea desde un lugar externo en este caso en la casa y que se le deberían reconocer en algunos casos auxilios para poder pagar servicios públicos o cualquier otro tipo de gasto asociado al trabajo desde su casa. ¿Eso se está cumpliendo o es una ley que por ser entre comillas tan reciente o por ser un modelo de trabajo tan reciente aún se está implementando dentro de nuestro país y no está tan aplicada? Digamos que desde nuestra experiencia ya de las 3.000 personas que tenemos en esta modalidad siempre garantizamos que eso se cumpla ya básicamente nosotros nos guiamos mucho por la ley 1221 y también por el decreto 884 que realmente fue cuando realmente nos pudo como dar luz el decreto reglamentario para nosotros poder hacer una implementación y que pues las personas puedan ir a sus casas con realmente con las mismas garantías que tienen desde la organización. En eso es lo que tú comentabas, los auxilios el tema de los auxilios pues dependiendo de qué modalidad está la persona se define qué auxilio requiere o no ¿Qué quiere decir de modalidades? En la ley nos dice que hay tres modalidades de teletrabajo una autónoma, una suplementaria y una móvil entonces dependiendo, por ejemplo, la autónoma está, digamos, incluye las personas que están como freelance que prestan sus servicios desde una parte remota pero que no tienen, digamos, una estructura directa con la organización tenemos en autónomos también personas que dentro de la organización puedan estar teletrabajando cuatro días desde sus casas y solamente tengan que venir a la organización un solo día y dentro del tema suplementario vamos a tener varias modalidades ya sean tres días en la organización dos días en la organización o un día en la organización para que, digamos, que dependiendo de esas modalidades la organización pueda tener, digamos, que un auxilio especial porque no es lo mismo si tú vas a trabajar cuatro días en tu casa lo que tú vas a tener que invertir de adicional en luz, en internet, en energía, en servicios públicos que si trabajas solamente dos días o un día en tu casa entonces eso sí es muy importante que lo sepamos diferenciar y básicamente la idea de garantizar un teletrabajo formal es eso que se vayan con las mismas garantías y que antes tengan, digamos, que un tema de auxilios para que, pues, las personas puedan brindar su labor desde cualquier parte finalmente, ¿cuáles son como esas recomendaciones? tanto para las empresas que se están preparando para el tema del teletrabajo que en algunos casos el mayor temor es que el trabajador precisamente no trabaje o no rinda y segundo, ¿cuáles son esas recomendaciones para aquellas personas que empiezan en el mundo de teletrabajo como trabajadores, o sea, como empleados? Listo para las empresas que están como comenzando que realmente vean esta modalidad como una aliada para el crecimiento de las organizaciones inicialmente es un proceso como cualquier proceso de cambio pero que al mediano y largo plazo realmente los resultados que va a tener la organización van a ser muy beneficiosos ¿como cuáles? van a ayudar en temas, por ejemplo, externos a la organización a temas de reducción de huellas de carbono a temas de reducción en el tema de que en temas de movilidad, impacto en movilidad porque ya las personas ya no van a tener que ir todos los días sino en días diferentes entonces vamos a apoyar a que la movilidad en las ciudades sea más beneficiosa para todos en temas de la organización los beneficios del teletrabajo es que vamos a ayudar a reducir costos que pues es una de las principales ventajas vamos a aumentar la productividad porque las personas al sentir que están dentro de sus casas y no tienen que hacer esos desplazamientos pueden, digamos, ingresar iniciar sus actividades de una forma mucho más motivada y mucho más productiva sin tener que pasar por los días o por las cosas que nos toca pasar día a día cogiendo un transporte público desplazándonos el tema de seguridad entonces eso nos va a beneficiar mucho en la productividad de la organización adicional en temas de sentido de pertenencia motivación bueno, impactamos muchos temas realmente y adicional a eso pues vamos a tener por ejemplo en la organización a poder hacer inversiones tecnológicas que de pronto actualmente no lo visionamos porque puede estar apalancado con teletrabajo que los ahorros que generemos por la modalidad de teletrabajo los podamos estar invirtiendo en infraestructura tecnológica pues muchísimo más avanzada para que logremos que estos modelos se sigan sostenibles y ya como beneficio para los teletrabajadores o como consejo es que pues estemos muy dispuestos muy dispuestos la idea es que vamos a tener que hablar con nuestras familias de contarles que vamos a trabajar desde nuestras casas aprendamos a tener el manejo del tiempo que nuestros hijos empiezan a tener un contacto con nosotros más allá de de pronto que nos vean trabajando nosotros podamos estar más pendiente de ellos pero que siempre respeten que estamos trabajando y que pues tenemos que respetar ciertos digamos que lo que les contaba de disponibilidad la disponibilidad es que pues yo tengo que estar disponible a mi organización cuando lo requiera entonces en ese horario laboral yo pues no puedo si no estoy en una reunión pues mis hijos tendrán que aprender a convivir con eso entonces es un aprendizaje familiar muy importante la disponibilidad es que pues yo tengo que estar disponible a mi organización cuando lo requiera entonces en ese horario laboral yo pues no puedo si no estoy en una reunión pues mis hijos tendrán que aprender a convivir con eso entonces es un aprendizaje familiar muy importante adicional pues los temas que me estoy ahorrando de traslado pues los voy a dedicar a mis hijos a mi familia hacer actividades que realmente yo crea productivas leer un libro hacer ejercicio que de pronto en el día de dirigirme a la organización los estoy disminuyendo entonces un aumento de calidad de vida va a ser muy muy bueno para el tema del teletrabajador luisa ustedes tienen una página donde la gente se pueda poner en contacto con ustedes sí claro que sí nuestra página principal es savanti.com ahí digamos que tenemos relacionados tanto comunidad teletrabajo como Jospot que es la plataforma tecnológica que nos ayuda a gestionar todos estos modelos de teletrabajo de una forma muchísimo más rápida hasta que no nos demoremos seis meses sin implementarla si no lo redujamos los tiempos a tres meses y podamos tener los beneficios de una forma mucho más rápida ahí está entonces la invitación que pena luisa para que ustedes visiten la página y sepan todo si ustedes están interesados como empresa o están interesados como personas a buscar teletrabajo ahí hay una buena plataforma donde puede encontrar usted comunidades recomendaciones y también acompañamiento por parte de savanti luisa mil gracias por acompañarnos en versión beta a ustedes muchas gracias y qué rico que ustedes también están haciendo teletrabajo de esa forma gracias luisa chao y nosotros ahora les vamos a mostrar nuestro recomendado o cinco de esas aplicaciones que pueden ayudar a que usted no se distraiga mientras está en este asunto del teletrabajo esta aplicación se llama pomodoro time está dentro de ese listado de las cinco recomendadas para que usted no pierda tiempo y es una extensión de google chrome que nos permite aplicar la técnica pomodoro desde el navegador sin necesidad de depender de algún tipo de aplicación nativa en este caso usted puede configurar los intervalos de tiempo tanto para trabajo como para descansos largos y cortos y no bloquea nada con algo de fuerza de voluntad usted tiene la posibilidad de poder tener ese equilibrio perfecto entre trabajo descanso y productividad y en el puesto número dos de nuestros recomendados si usted es de esos que prefiere algo radical pues le tenemos un muy buen recomendado se llama force draft y es un editor de texto que no lo va a dejar a usted ni cerrar ni mover ventanas hasta que haya terminado definitivamente esta si es la forma más drástica de evitar que vuelva usted a abrir facebook por enísima vez mientras está trabajando hasta ahora solo está disponible para windows y hay una versión premium que cuesta nueve dólares hay otra aplicación que se llama self control si a usted le parecía muy drástica la que le acabo de decir cristina pues imagínese que esta sigue funcionando incluso después de desinstalarla en este caso en este caso usted marca un tiempo de trabajo y self control se va a encargar de que usted no abra ningún otro tipo de sitio web que lo pueda distraer mientras usted termine la tarea que está haciendo en ese momento y está disponible en este caso para Mac es decir para OS X y si usted lo que prefiere es unas frases que lo motiven y lo alienten pues le tenemos a focus esta también es una aplicación para Mac que es muy al estilo de self control pero que puede ser un poco más permisiva e incluso personalizable que hace esta aplicación sustituye las páginas web que lo distraen generalmente a usted por frases que le inspiran a ser más productivo día a día usted puede usarla gratis durante un tiempo pero luego deberá pagarla por una licencia de 19,99 dólares y finalmente hay una que se llama Freedom que es mucho más extrema que todas las que hemos mencionado porque no solo bloquea al equipo que usted esté trabajando sino que también puede hacer que todo su ecosistema es decir teléfonos celulares tabletas portátiles computadores de escritorio bloqueen todo tipo de actividad diferente a su trabajo le puede usted programar una agenda donde le puede decir a qué horas usted debe evitar cualquier tipo de distracción y finalmente cuáles son las horas que tiene completamente libres seguramente igual ese tema del teletrabajo termina siendo una experiencia distinta para cada persona porque dependerá de su personalidad si le gusta no le gusta con quien vive mucha bulla poquita es perezoso usted prefiere alguien que le ayude por eso vamos a conocer a Sebastián Jiménez él nos va a contar precisamente cómo ha sido su experiencia porque no tiene otra opción que hacer teletrabajo ya que vive en la ciudad de Medellín pero trabaja en Austin, Texas él nos contó un poquito cómo es esta experiencia y nosotros se la mostramos a usted aquí en Versión B mi nombre es Sebastián Jiménez soy ingeniero de sistemas de la Universidad de AFIT y en este momento soy desarrollador independiente por así decirlo yo trabajo a distancia o remoto la empresa como tal está ubicada en Estados Unidos yo trabajo aquí en Medellín y eventualmente viajo a donde están ellos ubicados una vez yo salgo de la universidad y me encuentro con un mercado muy interesante en el exterior yo empiezo a mirar las posibilidades que hay de meterme en ese mercado y en ese momento encuentro una empresa que se dedica a establecer grupos de desarrollo aquí en Medellín para ofrecerle servicios de desarrollo de software a clientes en el exterior pues digamos que eso es una experiencia muy valiosa o sea trabajar con gente de otras partes con otras mentalidades con otros conceptos de lo que es el buen trabajo el trabajo eficiente hacer cosas de una manera diferente con una filosofía distinta es algo que pronto te abre mucho la forma de pensar digamos que a manera resumida es atractivo para las empresas del exterior de pronto contratar talento latinoamericano porque digamos el mercado es muy grande las ofertas salariales son muy buenas y así como hay déficit aquí hay déficit allá entonces eso se está expandiendo pues a nivel global de una manera pues muy 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 grande y a un ritmo muy acelerado también como nosotros trabajamos en base en algo que no es como físico o tangible algo que puede viajar fácilmente pues por la red es simplemente escribir código implementar funcionalidades para un producto web o un producto móvil y y entregarlo simplemente tú haces tus pues cada tarea que tienes pendiente yo simplemente puedo mandarlo a través de herramientas que nosotros utilizamos para entregar como el trabajo que hacemos todo el paradigma cambia completamente eso es vos y vos tenés que cumplir con tus cosas tenés que cumplir ciertos objetivos pero miras en qué momento del día hacer las cosas en qué lugar las vas a hacer entonces inicialmente pues uno empieza desde la casa entonces nada soy yo solo yo miro y busco mis espacios y mis momentos para hacer las cosas después de un tiempo uno ya empieza a sentir como que la casa se vuelve monótona como que pronto uno no tiene como un lugar que uno relaciona directamente como con el trabajo cierto entonces ahí es cuando empiezo pues como a buscar como alternativas para poder ir a trabajar como para sentir y volver a tener esa disciplina impuesta ahora por mí mismo de ir a a un sitio y que ese sitio sea exclusivamente para yo cumplir con mis objetivos o mis tareas del trabajo los conocidos como espacios de trabajo colaborativo o co-working spaces es a donde yo finalmente pues como le apunté aparte de que por lo menos en mi caso es muy importante el tema de comunicarse y de relacionarse con las personas porque te relacionas con gente que está casi que en tu misma situación o en una situación muy similar hay una cosa con el tema de los horarios que a la cual pues yo como que tengo como una forma de pensar muy diferente y es que yo no creo que vos seas más productivo en las horas en las que a vos te dicen que tenés que ser productivo puede haber dos horas en el día que son súper productivo y puede ser a las 12 del día donde todo el mundo está almorzando ¿cierto? uno normalmente pues uno a uno siempre le rinde igual entonces el tema de las horas para mí es algo más bien un poquito mandado a recoger uno tiene que ser mucho más responsable más disciplinado más consciente de las cosas porque a veces uno se relaja porque uno no tiene nadie que le esté diciendo hey hace esto hace esto hace esto yo pienso que una cosa muy importante es que uno pasa de ser pues entre comillas pasa uno de ser persona a ser como una empresa propia ¿cierto? uno es una empresa entonces como empresa uno tiene que tener sus recursos tiene que tener pues los equipos el computador pues como el espacio bueno para trabajar si vas a trabajar con clientes en el exterior que hablan en inglés pues tener buen nivel de inglés o pues X idioma para poderte comunicar con X personas con las que vayas a trabajar en el exterior básicamente entonces me parece muy interesante como la oportunidad de poder trabajar así y con seguridad que todas las personas pienso yo tienen algo que hacen muy bien simplemente no importa donde estés tu talento vale sabes algo que nadie más sabe o haces algo de una manera en la que nadie más la hace y eso es lo que te da valor a vos como profesional entonces sabes que en alguna parte del mundo hay alguien que necesita lo que vos sabes hacer y si lo puedes hacer perfecto no hay barreras de nada simplemente se hacen las cosas así recuerden un feo es alguien que aceptó jugar el juego de la vida en modo difícil es un tuit de arroba salesino Cristina ¿qué aprendimos de nuestro programa? hoy aprendimos sobre el teletrabajo que podemos estar en cualquier lugar del mundo y somos tan juiciosos que hasta así hacemos versión beta también le recomendamos algunas de las aplicaciones para que usted no procrastine y realmente se concentre a la hora de estar trabajando desde otro lugar diferente a su oficina o incluso en su misma oficina y le mostramos también la experiencia de alguien que ya sabe muy bien de qué se trata de eso del teletrabajo y cuáles son sus aspectos positivos y otros que requieren un poquito de disciplina nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología por Canal UNE con esto que es versión beta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!